Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Palmas arriba, arriba, desde casa Tanta pasión, tanta osadil 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 Es bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Ahora que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para lo mismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Súbrate despacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y las palmas arriba, arriba, arriba Suena para vos Desde Santa Rosa, corriente La Rodri Y C Para la gente de Concepción Saludos muy grandes Cacatín Eso A bailar, a bailar, a bailar Con sabrosura Cúmbialo Y C Hoy, igual que ayer, estoy aquí En corrientes, cumbia, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significaste en mí Y que cambié por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significaste en mi corazón Pero a mí Tiene desespero por ti Dicen 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 Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? ¿Qué? Si es verdad Díjalo ir Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Si es verdad Díjalo ir Hechizado y embrujado por ti No, no rompas ese embrujado por ti No, no rompas ese embrujado No, no rompas ese embrujado por ti No, no rompas ese embrujado por ti A ver la guatita en casa sería Bueno, bueno Vamos allá Eh, eh Uh Uy, uy, uy Cuídalo Como dice Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Vamos Santa Rosa Ahora yo te digo lo que soy Tú eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así Verá, perra Tú me abandonaste como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste como un niño Perra Por eso yo ahora te digo así ¡Eso! Arriba, arriba, arriba que nos vamos Vamos corriente La vallita tan fuerte como dice El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Sé creer más popular Con amigos siempre está Rodrigo Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar ¡Viene ese! Y ahora yo aprovecho La ocasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esa noche va a dormir ¿Con quién? Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí ¿Con quién? Con sus amigos Con sus amigos ¡Eso! ¡Eso! ¡Way! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Y las palmas arriba, 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 arriba Vamos a bailar Vamos a hacer un poquito de cuarteto ¡Mamíse! Si quiere botar mis cuadernos Si quiere borrastar mi número de cédula Si quiere pena con mis cartas Una fogata de si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superan Pasamos de decirte amor Poder decirme hola, ¿cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca Los labios no podían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Este tapete! ¡Llévate mi vida que agarraste de juguete! ¡Llévate separe al ellos que los comprometían Que no quieran perderte Te diría a ver Pero el que se va soñó Y cuando me vayan me devolvó Pa' llevar el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca Los labios no podían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Seguimos! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡La Rodri! ¡Va! ¡Eso! Cuando estabas junto a mí ¿Qué? Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Ensinado mi corazón Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombrar el corazón ¡No canta paso libre! Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererte Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me partiste en dos Y no encuentro reparación Sin avisón nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererte Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele ¡Para perderte! ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Pero en nombre de ella seguimos ¡Eso! ¡Bien! ¡Como tú! ¡Sí! El perfume de tu almohada Tengo conocido si bien Y la humedad de sus amadas blancas También Que sueñe la tuya Que puede tener a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede el aire ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien como tú! ¡Bien como tú! Que día a día puede encenderme ¡Bien como tú! ¡Bien como tú! ¡Bien como tú! Los aplausos bien fuertes para ustedes Que se lo merece arriba, arriba, arriba Muchas gracias